Somos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos amigos nomás Mismo lugar y ahora coge nota Yo te aviso si no entro en la cota Si ya sabemos que nos gusta y no es de otra Vamos a ser esta noche larga que la vida es curta Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que pa' estar solo lío, no me temo Se preguntan, somos pa' nada Dale duro pa' si con lo quiero nos caemos Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que pa' estar solo lío, no me temo Se preguntan, somos pa' nada Dale duro pa' si con lo quiero nos caemos Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos amigos nomás Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos nomás No me llego no, no me llego no No me llego no, no me llego no, no me llego no I hate all night like I'm at a buffet Cause I need it, every time I can eat it No me llego no, no me llego no, no me llego no Neighbors downstairs ask if you're playing hot for watch Sé que la pasan lo bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya más somos amigos de más Sé que la pasan lo bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya más somos amigos de más Fue chedón, pedo tan que erangueche Yo watch him till we're sun ¡Suscríbete al canal! No words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this Si ya sabemos que nos gusta y no es de otra Vamos a ver esta noche larga que la vida es curta Ya te veo, ya te veo Me dice y yo me llego Que puestas y unos líos, no me temo Si preguntan, somos pa' nada Dale duro, por si con los kilos nos caemos Ya te veo, ya te veo Me dice y yo me llego Que puestas y unos líos, no me temo Si preguntan, somos pa' nada Dale duro, por si con los kilos nos caemos Sé que la pasamos bien Y que siempre quieres más Pero sin mi jevo Ya no somos amigos, no más Sé que la pasamos bien Y que siempre quieres más Pero sin mi jevo Ya no somos amigos, no me llego No me llego, no me llego No me llego, no me llego I ain't a lot like I'm at a buffet Cause I need it, every time I can eat it No me llego, no me llego No me llego, no me llego Pero sin mi jevo, ya no somos amigos, no me llego Sé que la pasamos bien Y que siempre quieres más Pero sin mi jevo Ya no somos amigos, no más Sé que va pasando bien y que siempre quieres más Pero sin mi amor ya más somos amigos de más Tratatatatam, pedatatam, 그런 게 제일 좋아, chiam, till we are sun For an ham, an정gam, o 살기, 꼴찌, 죽일 듯i, 날 Salario 한참, mamá, so, a noma, 먹고, 산다니까, oh, God Keep your secret, 입에서 입으로 전해지는 야사가 되겠지, 오늘 밤 You're the easiest and the hardest, you will get it cause I'm an artist I said no words, you got no choices, don't love me, I ain't got much past this No words, you got no choices, don't love me, I ain't got much past this No words, you got no choice, don't love me, I ain't got much past this Y que siempre quieres más Pero sin mi jebo ya más somos amigos de más Mismo lugar y ahora coge nota Y otra visa si no enturo en la corta Si ya sabemos que nos gusta no es de otra Vamos a hacer esta noche larga que la vida curta Ya te veo, ya te veo, me dice y ya me llego Que botas y uno lío, no me temo Si preguntan somos pa' nada, le duro por si con los kilos no caemos Ya te veo, ya te veo, me deseo, me llego, que potas y unos líos no me quemo Si preguntan somos pa' nada, le duro por si con los kilos no caemos Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero si me llevo ya no somos amigos, mamás Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero si me llevo ya no somos amigos, mamás No, 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 no. No, 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 no. Coogee I get a lot like I'm at a buffet Cause I need it every time I can eat it No, 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 ni nada, 상관 sin פ như Lorraineан None of those thanks for slamming I'd rather play around with baby Fussy and greedy, you know what I'm saying Becky, that could be a playground So you can come at me playhouse I'm with the molo, if my gag on Neighbors downstairs ask if you're playing hot farts Sé que la pasa no bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya más somos amigos de más Sé que la pasa no bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya más somos amigos de más La chelga, pédogán, 그런 게 제일 좋아 Ta la tuya son, fúl un hám, 안정감 Moscen que guuelا, te chocil de si, ¿no? Saladí, jeśli no me gusta más 子á, no me gusta más, oh god Keep it sacred, it become so Edo hvis un affidado, es un trío que es Hoy este, ¿no? El día está en la hora de estar Bajo tú, ¿no? I said no words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this No words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this No words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this No words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this I ain't a lot like I'm at a buffet Cause I need it, every time I get needy I don't care about you, I don't care about you I don't care about you, I don't care about you I'd rather play around with BB, bossy and greedy, you know what I'm saying Becky, I could be a playground, so you can come at me playhouse I know the mola, if my gag on neighbors downstairs ask if they're playing hot fudge I know that it's happening, and that you always want more But without me, we're friends, we're friends, we're friends, we're friends I know that it's okay, and that you always want more But without me, we're friends, we're friends, we're friends, we're friends Say e Popeye nos not bad, when you're the one's best There's only one out there, so you don't think For anyone, it's safe They're never going to run this I don't want to go to 100% ¡Suscríbete! 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 I ain't got much past this No words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this No words, you got no choice Ya te veo, ya te veo Me dice y yo me llego Que postas y unos líos no me temo Si preguntan somos pa' nada Dale duro por si con los kilos no caemos Ya te veo, ya te veo Me dice y yo me llego Que postas y unos líos no me temo Si preguntan somos pa' nada Dale duro por si con los kilos no caemos Yo sé que la pasamos bien Y que siempre quieres más Pero si me llevo ya no son mis amigos Sé que la pasamos bien Y que siempre quieres más Pero si me llevo ya no son mis amigos No te veo 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 ya no son mis amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.